MÚSICA ...en el resultado y al final tiene que conformarse con este empate. Acá en el arranque del partido este gol anulado por parte del VAR porque estaba adelantado Mounier tras esa gran jugada entre Sancho, Mounier, Reus y la definición de Haaland, pero la revisaron en la tecnología y efectivamente estaba adelantado el lateral belga del Borussia Dortmund. ¿Cómo uno lamenta que goles como este no se pueden registrar en el marcador? Y estoy seguro que entra en la lista de los golazos que no fueron goles. Porque al fin y al cabo fue anulado. Esto demostraba, era solamente una muestra de lo mucho que iba a hacer el Dortmund durante todo el partido. Y este señor que tuvo una actuación más que nada táctica durante todo el duelo inclusive en esta jugada. Liberando de marca, generando espacio entre los centrales para poder generar una real jugada de peligro. Luego de esto vendría nada más y nada menos que este. Un verdadero y soberano gol. Tras un contragolpe quedaba mal ubicada la defensa. Sacó una flecha, la puso en el ángulo. Voló el golero Burki, pero imposible. Uno de los mejores tantos en esta jornada de la Bundesliga. Ostunali, el enganche hacia adentro y con la zurda saca un violentísimo remate al ángulo imposible para Burki. Él es diestro, pero acá demostró que con la zurda le pega bastante bien y nada que hacer para Burki. Nada que hacer, porque él vuela, trata de meter el manotazo, pero es mucho más violento y mucho más esquinado. Y a esa altura el Mainz sorprendía, daba la sorpresa porque el Dortmund era mejor y llegaba con más peligro. Después de eso se asentaba en el partido, tendría más oportunidades y el palo. Que antes había salvado el mismo Mainz, ahora no le permitía que se celebre una nueva anotación. Y es que tuvo, hack, oportunidad de lujo. Y este mismo hack sería protagonista en una jugada prácticamente seguida cuando el Dortmund, que tiene el fútbol, tiene los jugadores y la calidad, era obvio que iba a buscar el marcador. Y además aquí, exceso de confianza doble. Primero del central y luego en el despeje. No para Munier, que logra conquistar un muy buen gol, que hasta ese entonces estaba atorado en el cuello durante todo el partido. Siempre creímos, ahora sí, ahora sí. Solo fue hasta el minuto 72. Sí, gran jugada por parte de Mucoco, que la pelea, la lucha, no la deja salir. El pase hacia atrás, el mal rechazo de la defensa y ahí el remate de primera al andar por parte de Munier. Que a esa altura me parece, el empate era lo más justo, la verdad, por todo lo que había hecho el Dortmund en el primer tiempo. Y el ex Paris Saint Germain sacaba este remate desde la empanada, como dice Jerry en la media luna, y empataba el Dortmund. Y ahí el partido, en lo que restaba, iba a ser de ida y vuelta, porque iba a tener oportunidades el Dortmund, pero también el Mainz. Pero en estos primeros segunditos, hay una ley en el fútbol, que dicen que un gol es un impacto en el que lo anota y en el que lo recibe. En el que lo anotó, le permitía seguir buscando y algo de descontrol mental en el que lo recibe. Producto de esto, el mismo Hand, que antes pudo ampliar la diferencia, genera este penal evidente, que ni siquiera tuvo que ser revisado en el VAR por el juez central, porque estaba convencido de que merecía pena máxima. Y el protagonista, el amigo de un amigo, tomaría la responsabilidad el señor Royce, que no pudo aprovechar el gran partido y en esta jugada que se la fabrica, Munier. Sí, gran jugada de Munier. La falta es clarísima. Llega tarde. Hack. Y después Marcos Royce iba a desperdiciar la gran oportunidad de ponerse 2 a 1 y darle la victoria al Dortmund. Mal partido de Marcos Royce. Decía, me sorprende que no lo haya patiado Haaland, que es el goleador de este equipo. Y el delantero tiene esas ganas de querer siempre convertir más goles, pero seguramente lo habrán hablado, se lo dan a Royce y Royce termina fallando y al final fue un empate para el Dortmund y para el Mainz. Para el Dortmund un mal resultado y para el Mainz un punto de oro. Y esto, descomunal, es que increíble. Guerreiro se le encuentra en la línea. Por eso es que amamos al fútbol, por eso es que nos apasiona este deporte, porque creemos en este tipo de historias. David frente a Goliat. Goliat era el Dortmund, había hecho todo, tenía los millones, los jugadores. Y el Mainz es David, que con poco se la cree y que pudo en esa jugada inclusive poderse llevar el marcador. Pero no solo eso, sino que tenía inclusive algo de fortuna para poder salvarse una y otra vez, donde siempre hubo alguien que logra apagar el incendio y decretarse esto con el uno a uno que termina. ¿Dándole esperanzas al Mainz y matándoselas al Dortmund? ¿Es la pregunta? Igual el Dortmund intentó, a lo mejor no con buen fútbol ni con tantas ideas claras, pero igual intentó, no se rehusó a tratar de buscar la victoria. Y al final es un empate, repito, para el Mainz es un punto de oro que está en la zona roja del descenso y para el Dortmund dejar escapar otra gran chance de darle cacería al Bayern Múnich y al Leipzig. Un abrazo. Para nosotros es un inmenso honor compartir fecha a fecha el torneo alemán. Cada vez más partidos, cada vez más emociones. Nosotros también en fase preparatoria para lo que se viene ya en las próximas semanas. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!